Continuamos con los avances de la novela Mi Amor Sin Tiempo y en esta ocasión abordaremos el capítulo 15. Bárbara está pasando por una intensa crisis emocional, pues a pesar de los tratamientos no ha logrado quedar en embarazo y llega un momento de quiebre donde necesita desahogarse y por lo visto en el avance, el que está ahí cerca es Daniel, que a pesar de que Bárbara lo ha tratado de lo peor, está ahí, haciendo la hora de caridad escucharla y hacerle compañía mientras dice sus cosas. La novia de Pablo, por lo visto, tiene serios problemas económicos o solo quiere sacarle dinero y le habla de una crisis económica con la intención de que Pablo la ayude, y eso hace Pablo. Se compromete a ayudarle y darle todo el dinero que necesita para ayudarla. Pablo por lo visto está en una oficina elegante que parece de alto ejecutivo y en vez de empezar a cumplir sus funciones, quiere saber qué dinero y qué cuentas puede manejar para disponer de todo su dinero a su antojo. A Adrián se le presenta una oportunidad de oro que piensa aprovechar al máximo, y es que llegó la ex novia de Sebastián, ya que se dieron un tiempo y ella considera que ese tiempo ya se acabó y todavía sostiene una relación con Sebastián según ella. Y Adrián necesita que Verania saque del camino a Sebastián para que le quede libre el camino con Fátima. Verania llega al apartamento de Sebastián creyéndose la novia de él todavía, seguramente por lo que le dijo a Adrián, y lo va besando y todo. Sebastián queda altamente sorprendido. ¿Qué hace esta mujer acá?